Trabajé, arranqué trabajando en Despegar en el área de marketing digital y luego de trabajar en una empresa bastante grande en su momento, bueno hoy también lo es, decidí pasar a algo más pequeño donde pudiera hacer más, tener más acción y tener más toma de decisiones y ahí fue que arranqué y empecé a trabajar para una startup con base en San Francisco. Se llamaba Grandata y se especializaba más que nada en hacer soluciones de inteligencia utilizando tecnología de inteligencia artificial y machine learning. Bueno, Wibson es una startup que permite a los usuarios descubrir qué empresas tienen su información y poder tener control sobre éstas. En otras palabras, hoy en día sabemos que cada de más empresas tienen nuestra información, cada vez que entramos en internet, cada vez que hacemos una compra, cada vez que caminamos, incluso cuando estamos durmiendo generamos información, generamos lo que se llama data y esta data está siendo utilizada, está siendo explotada, controlada por muchas empresas alrededor del mundo. Nuestra idea es generar un ecosistema mucho más transparente, mucho más libre y también controlado por los usuarios. Nuestro objetivo, nuestra visión es devolverle, empoderar al usuario a tener control de su información privada, de sus datos, que en otras palabras es su privacidad. Bueno, lanzamos una aplicación que actualmente está para Android y estamos desarrollándola para iPhone que lo que permite es con un clic escaneamos tu mail y encontramos todas las empresas que se contactaron alguna vez con vos. A partir de eso te mostramos una lista de todas las empresas que tienen tu información, te decimos incluso potencialmente qué datos tienen esas empresas de vos, te contamos quiénes son esas empresas, más detalles, te decimos si esa empresa fue hackeada, incluso no en algún momento de su historia y el usuario a partir de esa visualización puede empezar a elegir qué quiere hacer. Por ejemplo, si es una empresa que utiliza, bueno, la marca como que la utiliza, pero si no puede solicitar, por ejemplo, borrar esa información. Con lo cual, cuando el usuario solicita borrar la información, nosotros nos encargamos de hacer que dicha empresa borre toda la información de esa persona. Sí, bueno, comenzamos hace cuatro años trabajando mucho, él más del lado técnico, yo del lado más de proyecto, de negocio. Nos complementábamos muy, muy bien, nos entendíamos muy bien y cada uno de a poco nos íbamos metiendo también sus áreas y entendiendo y aprendiendo juntos. Y después de cuatro años de trabajo conjuntos creíamos que estábamos listos para tener algo nuestro, para poder lanzarnos en el mundo de emprendedurismo. Así que hablando, hablando, nos juntamos y bueno, surgió de hacer este como spin-off y ahora como que ser nosotros el capitán de nuestro barco. El feedback para mí es todo. Mi error principal fue en su momento no escuchar suficientemente, suficientemente feedback. Porque la verdad que, a ver, yo estoy totalmente convencido que ideas, y si querés por decirlo, ideas millonarias, por decirlo de una manera, hay infinitas. Y estoy totalmente seguro de que cada uno en su vida va a tener por lo menos una idea, si querés decirlo, millonaria. Pero con eso no alcanza hoy en día. O sea, hoy en día podés contar una idea y bueno, sí. Pero después, ¿cómo la ejecutás? ¿Con qué equipo la ejecutás? Si pudiste conseguir la plata o no para lograrlo. Estás en el momento adecuado de hacerlo. Estás en el mercado adecuado. Vas a dejar tu ego a un costado y vas a tratar de aprender y mejorar. Y vas a tener un poco de suerte. O sea, también hay que reconocerlo. Todo eso es lo que construye al final una empresa. Las ideas, de vuelta, hay ideas buenísimas que nunca se terminan ejecutando. Hay ideas que parecen muy malas y al final, con un buen equipo, terminan siendo tremendas empresas. Entonces, como que ahí, yo soy muy partidario de que no hay que tenerle miedo al feedback o contar tu idea. Si vos creés que la idea es tuya, porque más vos viste ese problema. También vos puedes contar una idea, pero si al otro no le sucede, si a otra persona no cree que hay un problema ahí o no tiene esa pasión por eso, por más que escuche tu idea, no la va a poder replicar. No va a poder trabajar con tanta pasión como vos. Así que ahí hay que perder ese miedo y contarlo, contarlo a la gente y ver qué opina. Yo a nivel emprendedor, bueno, sí tengo mucho o siempre tuve en la vista mucho a mis viejos, a mi viejo y a mi vieja, que los dos son emprendedores. Y en el caso del caso más como que más famosos, la verdad que no me gusta tomar a una persona porque no soy una persona de me gustaría ser tal. Yo me gustaría ser Rodrigo y soy feliz siendo yo. Si sigo a 4 o 5 cosas así emprendedores, Elon Musk, Ray Hoffman, LinkedIn y varios más que me gustan como piensan y como la visión que tienen en el futuro. Pero no soy las personas que dicen me gustaría ser tal persona. Más allá que también, por ejemplo, tengo mucha admiración a Galperin, no soy una persona que dice me gustaría ser Galperin. Me gustaría ser yo y ver todo lo bueno lo que hizo de Galperin y tratar de por lo menos imitarlo en un 1% si es posible.